Es poco decir que eres mi luz, mi cielo y mi otra vida Es poco decir que daría la vida por tu amor y aún más Ya no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo Y todo lo que vas a hacer de mí Lo blanco y negro se vuelve color y todo es dulce cuando está en tu voz Y sin hacer de mí, te voy a amar Y sin hacer de mí, que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me da un amor y feliz Quiero vivir la vida entera junto a ti Es poco decir que soy quien me guía como ángel mañana Es poco decir que en un beso tuyo siempre encuentro mi paz Ya no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo Y todo lo que vas a hacer de mí Lo blanco y negro se vuelve color y todo es dulce cuando está en tu voz Y sin hacer de mí, te voy a amar y hacerme seguir Y en cada día yo te vuelvo a elegir Porque me da un amor y feliz Quiero vivir la vida entera junto a ti Y en cada día yo te vuelvo a elegir Porque me da un amor y feliz Quiero vivir la vida entera junto a ti Y en cada día yo te vuelvo a elegir ¿Es como decir que en un beso tuyo siempre encuentro mi paz Y en cada día yo te vuelvo a elegir ¡Gracias!